El diputado Mauricio Toledo compró una finca en febrero de 2011 y nunca la ha declarado públicamente. La propiedad costó 5.575.000 pesos, de acuerdo con documentos consultados por MX. El inmueble se encuentra en el pueblo de San Miguel Xicalco, en la Alcaldía Tlalpan, al sur de la capital mexicana. Es el mismo pueblo en el que Arturo el Negro Durazo edificó una de sus monumentales mansiones en los años 80, que hoy es sede de la Academia Mexicana de las Ciencias. Al momento de comprar la finca, Toledo dijo ante un notario que era soltero y que vivía en un departamento de la Colonia Los Olivos en la Alcaldía Coyoacán, que tampoco ha declarado públicamente. En realidad, Mauricio Toledo nunca ha hecho público su patrimonio. En sus años como político se ha visto envuelto en varios escándalos, de los que siempre se ha deslindado. Pues yo niego categóricamente cualquier afirmación en esos términos. Tercero, hay sectores desde hace mucho tiempo que han querido atacarme. Es una ruta de tratar de ensuciarme, uno dice que lo haces de muerte ahora, otro es una ruta permanente de los mismos. Rechazo contundentemente el diálogo en Xicalco, pero voy a solicitar cómo fue la investigación de la Procuraduría de Justicia. Siempre que en Coyoacán tengo un trabajo importante político, se me ataca, nunca se me ha acreditado como a varios diputados y ex gobernadores. Vamos a ir trabajando en beneficio de la gente de Coyoacán, pero cuál beneficio de la gente si lo han señalado, lo han acusado de extorsión, de fraude, de coerción al mundo. Hola delegado, esas son las respuestas que le da la sociedad, pero que cuando los restos de corrupción, de Cefio, de la Resolución y de los comités de sentimiento... Toledo arrancó su carrera en el PRD y se define como allendista y luchador de izquierda. Tanto así que el 2 de octubre de 2018 subió a la tribuna de la Cámara de Diputados a prometer que nunca más se reprimiría a la juventud. Y efectivamente seguiremos luchando para que nunca más pase lo que sucedió en 1968 y que la patria que construyeron esos estudiantes sea recordado con valentía y dignidad. Esto lo dijo frente al Comité del 68, pero uno de sus colegas se disculpó con los sobrevivientes. Quiero pedir una disculpa al Comité del 68, al rector de la UNAM, al director del Politécnico. Me parece un agravio que quien usó la palabra hace un momento a nombre del PRD lo haya hecho. Justo representa lo contrario de lo que dijo defender en tribuna. Les ofrezco una disculpa y le agradezco que me haya permitido hacer esta moción de orden, diputado presiderio. Era el diputado Gerardo Fernández Noroña, quien hace apenas dos años lo comparó con el régimen priista de la Guerra Sucia, pero hoy, junto con los jerarcas del Partido del Trabajo, le da la bienvenida a su bancada en San Lázaro. Ahora con varias cuentas pendientes y un patrimonio completamente opaco, se une al PT en su lucha por conformar la tercera fuerza política en la Cámara de Diputados. Coberta, el Ingenieur de la Cámara de Diputados. Esa es la primera vez que estamos haciendo la cimera. Trabajo, es una enstrategia, la de la Cámara de Diputados. Esa es la primera vez que vamos a hacer la cimera y la recuadra de la Cámara de Diputados. KÉHÍBAL. ¡Gracias!